Bajo el manto de una luna llena, el guerrero solitario Nipur atraviesa un campo devastado por la guerra. Cada paso levanta cenizas de sueños quemados, de esperanzas convertidas en desesperación. La tierra, que debería estar adornada de verde, ahora viste un manto de muerte. Esta es la cosecha de la guerra, donde lo único que florece es el dolor. Reflexiona, observando el horizonte manchado por la devastación. Con cada paso sobre la tierra calcinada, siente la calidez de las cenizas, un recordatorio cruel de la ira insensata que ha consumido a hombres y bestias por igual. Y en el crepúsculo de un nuevo día, su mirada se fija en un solitario viajero cerca del agua. Mi nombre es Nipur, busco senderos tranquilos para llegar a Eridu. Pregunta con la esperanza de que este encuentro fortuito sea el faro que guíe su travesía. El hombre, con un rostro helado que tenía un hálito de grandeza y soledad, responde con una pregunta que parece eco de una búsqueda mayor. ¿Tú eres el hombre de los caminos? ¿El de Lagash? Gilgamesh orienta a Nipur, que marcado por el encuentro, avanza hacia Eridu, donde le avisan que enemigos atacarán la ciudad. Con el estómago lleno y el corazón inquieto, Nipur pregunta en la taberna sobre un hombre llamado Gilgamesh. Gilgamesh. La mención de este nombre congela el tiempo dentro de la taberna. ¿Por qué el nombre de Gilgamesh pesa tanto en el aire que incluso las voces se ahogan en su presencia? Los parroquianos cuentan la historia de Gilgamesh. Él es el inmortal. Fue rey de Uruk durante la época en que las espadas eran de piedra y que por deseo de los dioses es un hombre sin muerte. ¿Cómo vive un hombre sabiendo que su final nunca llegará? ¿Qué sueños puede soñar quien ha visto morir eones? Se pregunta Nipur, encontrando en la historia de Gilgamesh un espejo de su propia búsqueda de sentido. Gilgamesh entra en la taberna. Todos hacen silencio y se sienta en la mesa de Nipur. Nipur, enfrentado a la realidad de una leyenda viva ante él, busca comprender la esencia misma de Gilgamesh. ¿Eres realmente el hombre sin muerte? Pregunta, su voz cargada de la esperanza y la duda que caracteriza a la humanidad en su búsqueda de verdades más allá de su comprensión. Sí, soy un hombre que camina sin la sombra de la muerte, responde Gilgamesh. Gilgamesh le explica a Nipur que él quería ser inmortal como los dioses y la búsqueda de la inmortalidad lo llevó a confrontar la verdad última de su ser. Su viaje es un espejo del anhelo humano por alcanzar lo inalcanzable. Y así, en la calidez de un fuego que ilumina la oscuridad, Gilgamesh comparte con Nipur el momento crucial que cambió su destino para siempre. Fue en el auxilio a un sabio caído de las estrellas en un gran carro de bronce blanco que encontré la llave a la eternidad. Me ofreció la inmortalidad como recompensa y ese regalo se convirtió en mi condena. Y los días se hicieron años y vi morir generaciones enteras de quienes yo era un lejano antepasado. Amé a mujeres a quienes llegué a ver desdentadas y vi derrumbarse de vejez las murallas que yo hiciera levantar. La conversación entre Nipur y Gilgamesh se convierte en una meditación sobre la vida, la muerte y la búsqueda eterna de significado. En la intersección de sus caminos, dos almas encuentran un reflejo la una en la otra, un recordatorio de que en la vastedad de nuestra existencia es en la conexión con otros donde encontramos nuestro verdadero propósito. Gilgamesh, con la paciencia de quien ha visto pasar eras, observa a Nipur invitándolo a decir qué piensa de su historia. Nipur, consciente del peso de sus palabras, responde con la prudencia que viene con la experiencia. He vivido mucho y sé que es de hombre prudente el no emitir frases apresuradas. En un acto de celebración, Gilgamesh levanta su copa, un gesto de reconocimiento a la singularidad de sus destinos entrelazados. Brindemos por nuestros caminos extraños. El choque de las copas resuena como un himno a la vida, a los momentos compartidos y a aquellos que se desvanecieron con el tiempo. En ese instante, un grito irrumpe, rompiendo la burbuja de serenidad que los rodeaba. Un recordatorio cruel de que el mundo afuera sigue girando con el torbellino de la guerra y la desesperación. Los enemigos atacan la ciudad. Nipur, impulsado por un sentido de deber, se levanta, listo para enfrentar lo que sea necesario. Mientras Gilgamesh permanece inmóvil, su decisión de no participar en el combate no nace de la apatía, sino de la comprensión de la futilidad de la guerra. Yo soy un mortal, Gilgamesh, y mis días están amasados de sangre. Yo debo ir, afirma Nipur. Y en ese momento, la soledad de Gilgamesh se hace palpable, un abismo que separa su existencia de la de aquellos que aún tienen la capacidad de vivir con un final. Apiadándose de la mortalidad de Nipur, Gilgamesh decide acompañarlo. Los defensores están en retirada y en ese momento crucial, cuando el destino de la ciudad de Eridu pende de un hilo, Nipur se erige no solo como un guerrero, sino como un faro de coraje. No huyáis, todos conmigo, exclama. Su voz es una chispa que enciende la voluntad de aquellos que ya no creían tener fuerzas para luchar. La batalla se transforma entonces. Lo que era desesperación se convierte en furia, lo que era miedo se torna en esperanza. Nipur, con cada enemigo que cae ante su espada y su hacha, talla un camino hacia la redención, no solo para él, sino para todos los que se han unido a su causa. Esta lucha es la prueba de nuestro espíritu, el fuego que forjará nuestra leyenda, piensa. El amanecer comienza a develar el rostro cansado, pero resuelto de los defensores, mientras los enemigos huyen. Pero en la victoria, incluso en el júbilo del triunfo, hay un precio que pagar. Y es entonces cuando Nipur lo ve. Gilgamesh, el inmortal, yace herido con una flecha en el pecho. Gilgamesh, exclama Nipur con temor. Pero Gilgamesh, con una calma que solo puede venir de quien ha visto el ciclo eterno de la existencia, le recuerda, «¡Cálmate! ¿Olvidas quién soy?». Más tarde, en un momento de revelación, una sonrisa triste y solitaria cruza el rostro de Gilgamesh, una sonrisa que lleva el peso de milenios. «Tú y yo hubiéramos sido grandes amigos». «Tal vez lo somos», responde Nipur. Pero Gilgamesh, con la certeza de quien ha contemplado el ciclo infinito de nacimientos y muertes, rechaza la posibilidad de una amistad verdadera. «No, nunca lo seremos. Nunca un hombre podrá ser mi amigo. Jamás. Su negativa es un recordatorio de la maldición que su inmortalidad representa». Por la noche, Nipur busca a Gilgamesh, que se había quedado en el campo de batalla entre los muertos, a donde, según él, pertenece. Gilgamesh expresa su frustración por no poder morir. «Mi cuerpo vive, pero mi alma se ha muerto, Nipur. Se ha muerto en las innumerables muertes, en mis innumerables resurrecciones, en los miles de años. Soy como la vacía cubierta de una tortuga muerta». Gilgamesh reflexiona sobre su deseo de morir. «Quisiera morir. Quisiera saber que voy a morir para poder mirar los ojos de una mujer y no ver ya su esqueleto a través de ellos. Quisiera saber que me acerco a mi tumba para amar los días que se extienden ante mí». Gilgamesh revela a Nipur que hará con su eternidad. «Buscaré al mago de las estrellas y le pediré que me devuelva mi muerte, que me la devuelva para vivir otra vez. Lo buscaré hasta hallarlo donde esté. Algún día lo encontraré». La despedida entre Gilgamesh y Nipur es un momento cargado de emociones complejas. Es un adiós, pero también una promesa de reencuentro en un plano de existencia donde las limitaciones de la vida y la muerte ya no dictan los términos de su amistad. El llamado final al lector. «Tú que oyes esta historia, ¿no ves, tal vez, a Gilgamesh? ¿No ves al inmortal buscador de la muerte cerca de ti? Nos sacude, nos invita a mirar más allá de las páginas, a buscar en nuestras propias vidas las huellas de Gilgamesh. ¿Acaso no buscamos todos, de alguna manera, la respuesta a los misterios de la vida y la muerte, la significación de nuestra existencia? Gilgamesh, en su búsqueda eterna, se convierte en un espejo de nuestras propias indagaciones, un recordatorio de que la búsqueda de significado es, quizás, lo que más nos une como seres humanos. Consigue este libro en planetalibro.com.